Un acto ayer en la Facultad de Medicina. Miren quién está. Máximo Kirchner, Felipe Solá. ¿Quién está en el medio? Dabrida Cerruti y en el medio están Vicky Donda y Pino Solana. Pino Solana, la gran sorpresa, ¿no? Sí. Gran frente patriótico en el escenario, un cartel enorme. Gran frente patriótico, evidentemente, buscando una alianza grande con el kirchnerismo. Por eso está Máximo, está clarito. Y abajo decía, sin exclusiones. Un Pino Solanas que hace tiempo, en el gobierno de Cristina Kirchner, era crítico. Como Micheli, ¿viste? Estamos viendo transformaciones. El titular de la CTA que estaba en contra de Cristina y que se sumó a Cristina. Y ahora le toca el turno a Pino Solanas. Sí, pero realmente era impensado porque Pino Solanas, durante muchos años, ha sido muy crítico. Bueno, fíjate lo que decía Pino en 2014. Acá lo tenemos. Mira, Cristina Kirchner es una impostora, una ignorante o una hipócrita. Esto lo dijo Pino en 2014. ¿Resiste el archivo? Bueno, esto está en el archivo, ahí está. Lo que decía Pino, pero ahora, evidentemente, el frente patriótico a Pino Solanas en 2019. Completamente distinto. Se mostró con Máximo Kirchner y pidió formar un gran frente patriótico, sin exclusiones. Claro, lo criticaron mucho. Esta voltereta de Pino, como la de Micheli, la criticaron muchísimo. Entonces, Pino Solanas salió a hablar después y dijo, bueno, está bien. Uno, cuando es legislador, aprende a que las leyes hay que votarlas haciendo acuerdos circunstanciales. Esto es una suerte de un acuerdo circunstancial criticando la política de Macri. Era una forma de decir, bueno, saquemos a Macri, no importa con quién juntarnos. Nos une el espanto. Nos une el espanto. Pero lo cierto es que llamó mucho la atención esta transformación, ¿no? Pino era muy, muy crítico de Cristina Kirchner. Sí, y de la primera hora te digo. Y además, en el escenario que estaba Máximo Kirchner, aprovechó, como ayer se difundieron los 10 puntos, para que el gobierno viene dialogando con Pichetto, con el peronismo más moderado, por llamarlo de alguna manera, más racional. Y que mostraron mucha capacidad de convivir con este gobierno y que construyeron. Porque, de hecho, Pichetto es el líder de la bancada del peronismo en el Senado, pero fue un interlocutor muy fuerte con el gobierno y ayudó también a la gobernabilidad. Esto es muy importante de parte de Pichetto. Bueno, Máximo Kirchner, cuando se difundía esa información, él estaba en el escenario ayer en la Facultad de Medicina y decía nosotros no le vamos a pagar el Fondo Monetario. Mientras en el documento, en estos puntos que se difunden del gobierno, dice no importa quién gane, hay que cumplir lo que Argentina se comprometió a cumplir, Máximo, en el escenario con Pino, decía exactamente lo contrario. Es decir, nosotros no nos interesa que nos esperen una suerte de Argentina que parece que no le responde al mundo. Bueno, bastante cuestionable, irresponsable desde algún punto de vista. Pero lo cierto es que era una definición política, no importa lo que uno piense, es una definición política de Máximo Kirchner y ahí estaba Pino, en ese mismo escenario, armando un gran frente. ¿Se sumarán más a la foto? ¿Habrá más pinos? ¿Se sumarán? En el sentido de que se dan vuelta y se sumarán más a la foto. Ah, yo he entendido otra cosa. ¿Eh? Ah, no, 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 no. Se sumarán más personas. No, desde el kirchnerismo lo intentan llevar a Maza, pero no parecerá que Maza... No, 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 no parece. Si están intentando, le tiran continuamente algún puente a Maza para que vaya, ¿eh? Distintos líderes del kirchnerismo. Yo estoy casi segura que va a haber más fotos de las que vamos a tener que hablar, ¿eh? Sí, claro. A lo largo de la campaña. Gracias. Gracias.